vamos a ver la tan de los penales barrafechín ahorita está la brisa contra contra el equipo de prieta ahorita lo encontramos en la comunidad de la bolsa vamos a ver cómo tal vez no han terminado no están en penales todavía no falla ni uno ni el otro estamos en la comunidad de la bolsa gol no fallan ese es el problema que no fallan cómo es la bolsa tan muertes súbita nadie falla a la confianza echarlo porque ellos perdonan por rojo ¡Ganaron! 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 ¡Prieta, prieta! ¡Ganó! ¡Los compañeros aquí! ¡Los pecadores! ¡Gracias por ver el video! Este al amigo Esto está perro, señor Esto está perro Va a jugar Federal Junior, no sé contra quién va a jugar, pero ahorita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!